¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál va a ser la idea fundamental? Vamos con la teoría esencial del ejército. Una caminata de la reina y luego vamos a mezclar los super montapuercos con los magos montapuercos. Esto es un ejército que seguramente ya os suene porque realmente lo que hacen todos los jugadores profesionales en torneos antes de que existiera esta opción, este evento de Halloween, era el denominado Twin Hawks. Como si fueran los montapuercos gemelos, por así decirlo, que consistía en mezclar super montapuercos con cerdos normales. Lo que pasa es que Supercell ha sacado una versión mejorada que son los magos, que de hecho son casi mejores que los super montapuercos porque recordemos además que los magos montapuercos, la versión de Halloween, va eliminando con ese aura maligna que tiene alrededor los esqueletillos, las trampas de esqueletos que salen a su alrededor. O sea que están fenomenal. Bueno, como digo, vamos a mezclar estas tropas en una sola, vamos a tirar todos los montapuercos, da igual cuales sean, los vamos a tirar todos juntos, pero tenemos que hacer primero una caminata de la reina. Como digo, la teoría, lo normal en este ejército es que utilicéis la caminata de la reina para eliminar el ayuntamiento enemigo o en su defecto, si es que es posible, una lanza ya más para acabar con ese ayuntamiento rival. Esto es fundamental porque los cerdos en la mayoría de los casos no van a conseguir soportar la explosión de veneno del ayuntamiento si no nos lo quitamos previamente. Si tenéis la opción, como digo, accesible de que la lanzallamas se quite el ayuntamiento, es muy buena opción utilizar, como está haciendo aquí Drogon, esa caminata de la reina para tumbar otra de las piezas fundamentales de daño de salpicadura del diseño enemigo, el águila de artillería. Por lo tanto, una vez que nuestra máquina de asedio se ha quitado el ayuntamiento en esta aldea en la parte de abajo y nuestra reina arquera se ha quitado la parte de arriba con ese águila de artillería, lo que nos queda es un passing lineal, es decir, una línea recta para nuestros cerdos que los tenemos que tirar de manera conjunta. Los que estéis familiarizados para atacar con cerdos en Clash of Clans, tened en cuenta que lo normal en el ejército de supermontas y montapuercos normales es guardarnos algunos cerdos para ir eliminando algunas defensas que se queden en pie alrededor de la muralla. En este caso no, vamos a tirarlo todo de manera conjunta y es que el daño que hacen es brutal. Muchas veces, eso sí, que no os sorprenda si no se os quedan ningún cerdo con vida o se os quedan poquitos porque tenemos que tirarlo siempre delante de la luchadora, la cual en la mayoría de los casos va a quedarnos con vida hasta el final y va a ser la encargada de eliminar esas últimas defensas que se puedan quedar en pie. Aún así, fijaos lo sobrado del ataque que en este caso no le ha muerto ninguno de los cuatro héroes. Esta es la opción y la versión, ya os digo, de teoría más normal. Luego está la opción de acompañar los cerdos con otra máquina de asedio que vamos a ver a continuación y dejarnos el ayuntamiento al final. Esta opción es más arriesgada, igual no la recomiendo tanto si no domináis tanto el ejército, pero también que veáis que existe y es posible. Vamos a ver una última repetición con supermontapuercos y ahora el último ataque lo vamos a ver con cerdos normales, como os digo, por si no tenéis activada la versión super. La caminata de la reina en este caso nos va a funcionar muy bien para eliminar reina arquera, rey bárbaro, luchadora y estatua del centinela. No era en absoluto una caminata fácil, así que vamos a tener que apoyarnos, ya lo veis, con esas headhunters para eliminar los héroes y conseguir que nuestra reina arquera se mantenga con vida y sobre todo manteniendo su habilidad para el final o para el momento que sea necesario. Vamos a tomar el águila de artillería, al igual que en el caso anterior, y como la aldea simétrica, aquí estamos esperando a ver hacia dónde se conduce nuestra reina arquera. Ya tenemos seguro que va a ir hacia la zona de abajo, por lo tanto, nuestro rey bárbaro lo vamos a usar para limpiar esos edificios. Además, ha hecho un pequeñito recorte, ha hecho un funnel para que el rey no se vaya por fuera de la muralla, sino que ahora se introduzca hacia el mortero y de manera consecutiva tumbe el infierno múltiplo objetivo que se encuentra en ese costado. Ahora, la reina arquera, ya bien posicionada, va a ser la encargada de tumbar el infierno múltiplo objetivo y al mismo tiempo el águila de artillería. La opción aquí, lo más natural, sería intentar tirar el ayuntamiento con una máquina de asedio, pero como digo, vamos a ver una opción un poquito más arriesgada donde vamos a cambiar la lanza y además, ahí está, por una excavadora de batalla, una versión también muy aceptable y de hecho a mí una de mis favoritas. Bueno, tiramos los cerdos, o más bien dicho, los super montapuercos, tiramos los montas, los magos montapuercos, y después nuestra luchadora y la excavadora. Entre el pangolín y la excavadora van a estar stuneando la mayor parte de las defensas todo el rato. Aquí, fijaos, también interesante haberse reservado esos tres cerditos para intentar eliminar el cañón que había por fuera. Ya digo que lo normal va a ser tirar todas las tropas juntas, todos los cerdos, pero sí es verdad que en este tipo de diseños, donde hay muchas defensas por fuera, a veces no está del todo mal reservarnos unos poquitos magos montapuercos para ese momento. Claro, este tipo de bases, donde el ayuntamiento está totalmente al final y no quedan tantas defensas, podemos todavía intentar dejarlo y soportar la explosión de veneno del ayuntamiento con ayuda de nuestra habilidad del centinela. Pero yo os digo que es arriesgado porque si en cualquier momento nos hubiera forzado el rival la habilidad del centinela antes de llegar al town hall, bueno, igual nuestros cerdos no se hubieran quedado con vida hasta el final. Pero interesante la opción de llevar esa máquina de sedio en la excavadora de batalla acompañando a todo nuestro ejército. Esto respecto a la versión super con super montapuercos, valgase la redundancia, pero vamos a ver la versión normal de cerdos de toda la vida para aquellos que no queréis adaptar la otra opción. Y vamos a ver una última versión de Zeppelin, es decir, una máquina de sedio diferente a la que hemos visto hasta este momento, porque existen múltiples opciones en Clash of Clans y en este vídeo pues al menos vamos a tratar alguna de las opciones más interesantes, como digo, las más populares y la que en la mayoría de los casos todos los clanes del mundo utilizan. Una camioneta de la reina que ahora sí, vamos a seguir con la teoría, la vamos a utilizar para tumbar el ayuntamiento porque no queremos arriesgarnos, no queremos dejarnos el ayuntamiento para el final, aquí está bien rodeadito de defensas, incluido el rey bárbaro, que quieras o no es una molestia para nuestros cerdos. Bueno, reina arquera que va a tumbar el ayuntamiento para hacer funnel, para que la reina no se fuese por el exterior de la muralla, hemos empleado esas arqueras o más bien esos bárbaros arqueras del evento de Halloween que también nos vienen maravillosamente, por ejemplo en este caso observad para eliminar una estatua del centinela, una defensa que hace mucho daño a nuestra reina arquera o algún cañón que haya por ese lateral. Bueno, ahora tira las dos arqueritas, ahora sí, para eliminar esa estatua y de esta manera mantener nuestra reina en pie. Un detalle que nunca se os olvide en las caminatas son los globos como está tirando aquí Tato para conseguir que las minas de rastreo se desactiven y no os maten vuestras sanadoras. Pero la idea ya la estamos captando y creo que en este tercer ataque se ve a la perfección. La reina nos quita el ayuntamiento, ahora el rey bárbaro lo vamos a meter hacia la zona del águila de artiería y lo importante es dejarnos una línea recta para que los montapuercos y los magos montapuercos vayan todos juntos, que ya os digo, es la clave de este ataque mantener nuestras tropas juntas en una misma línea recta porque si no, si los cerdos se nos van por un lado, los magos montapuercos por otro, posiblemente el ataque termine siendo un tremendo fail. Ahí está, aprovechamos los hechizos de curación o más bien dicho, el único hechizo de curación en la zona interior donde hay un montón de daño y salpicadura de esas dos infierno múltiplo objetivo, la reina arquera con una furia todavía en pie, hemos llevado cuatro rabias y una curación, o sea, es importantísimo que nuestra reina arquera intentemos mantenerla con vida hasta el final del ataque. Y como suele ser costumbre en este tipo de combinaciones, la luchadora que llega con toda su salud hasta el final va a ser la encargada de completar las tres estrellas. Es un ejército que, como os digo, está utilizando todo el mundo a día de hoy en Clash of Clans porque realmente está muy fuerte y, bueno, tampoco tiene, creo, tanta complejidad. Yo imagino que la mayoría de los que estéis viendo este vídeo sois capaces de utilizar este ejército, así que espero que os sea de utilidad, un buen like en el vídeo si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. Chau.